¿Qué es la aparición de una nueva y rara enfermedad que se descubre y se enfrenta en un país lejano? La perspectiva de los servicios de salud de un país, de una región o un estado, de cualquier localidad, genera una gran incertidumbre ante lo desconocido y con un gran número de interrogantes ante lo que está por venir. El reto es prepararse para lo peor y estar dispuestos a aprender. A la llegada del virus SARS-2 causante del COVID-19, en la cual la severidad de los cuadros clínicos, el no conocer las vías de transmisión, el comportamiento de la enfermedad, el mismo desconocimiento del virus y de su comportamiento biológico, ante la falta de tratamientos médicos antivirales efectivos o diferentes a los ya conocidos y obviamente la ausencia de una vacuna hace ya casi 24 meses, representó un gran reto para los sistemas de salud y desnudó las grandes carencias de los países con mayor pobreza, pero también mostró la grandeza de sus sociedades y el valor real del personal de salud en todos y cada uno de los países afectados. Cuando se enfrenta una epidemia o pandemia, lo mejor es estar preparado para poder enfrentarla. Es necesario entender que para controlarla son necesarios dos factores, vacunas y medicamentos. En el caso de la actual pandemia causada por el SARS-CoV-2, COVID-19, al inicio no se contaba con ninguno de los dos, a finales del 19 e inicios del 20, lo cual generó que se extendiera rápidamente y sin control por todo el mundo. Pero descubrimos que usando medidas de prevención como son el uso de cubrebocas, los cuales también evolucionaron, las medidas universales de lavado de manos, el uso de gel a base de alcohol, la sana distancia y aprender del aislamiento y conocer los tiempos del virus nos llevaron a un escenario nuevo para iniciar el 2022. Ante una enfermedad nueva que no se conocía con precisión, subía de transmisión y no se contaba con un tratamiento antiviral, existían dos opciones de enfrentarla. Prevención o curación. La diferencia radica en que en la primera se deben aplicar medidas no farmacológicas para evitar exponer a la población y en la segunda estoy dejando que la historia natural de la enfermedad haga su evolución. Y me dedico a curar pacientes si tengo el recurso humano, insumos y medicamentos necesarios o bien simplemente almacenar pacientes en hospitales si no tengo los recursos humanos, los insumos y los medicamentos suficientes. La evolución cíclica de la pandemia con sus diferentes presentaciones clínicas nos tienen a inicios del año 2022 ante un escenario totalmente diferente. Una cuarta ola de la enfermedad asociada a un cambio estacional, es decir, en pleno invierno, donde coinciden otros gérmenes causantes de enfermedad respiratoria como son la influenza y la gripa común. Además de la llegada de una nueva variante del virus, la variante Omicron, con nuevas formas de comportamiento clínico, pero además con un conocimiento adquirido sobre la enfermedad, la posibilidad en nuestro medio de tener a una buena parte de la población ya vacunada y la expectativa a corto plazo de contar con medicamentos antivirales. Que si bien aún no se encuentran en el mercado, el gobierno federal los pondrá a disposición de la población a corto plazo. Ante una población lastimada en nuestro estado, con una pérdida de más de 7 mil personas, que comparada con países desarrollados es mucho, con una economía muy afectada y con una experiencia no mayor de un año en hospitales y unidades de terapia intensiva que estuvieron completamente saturadas. Ahora nuestro escenario es diferente. Debemos de buscar la vacunación de la totalidad de nuestra población, requerir de menos ocupación hospitalaria y por lo tanto de unidades de cuidados intensivos. Debemos de estimular a nuestra población para su autocuidado y generar confianza en las autoridades de salud, poniendo a su disposición la información suficiente y necesaria para poder contener esta etapa de la enfermedad. Los grandes pendientes que tenemos hoy son hacer diagnósticos más tempranos, más y mejores pruebas de diagnóstico y manejos ambulatorios, sale más económico hacer una prueba diagnóstica que un día cámada en el hospital. Buscar la cobertura total de la vacunación de nuestra población, que sufre de comorbilidades y toda nuestra población mayor de 14 años. A corto plazo esperamos poder vacunar a los jóvenes de 12 y 13 años, poder utilizar los antivirales que ya se encuentran en México y el gran reto para lo cual no se encuentra aún disponible la vacuna pediátrica para la población entre 5 y 11 años de edad. Si bien nuestro país tiene problemas económicos y una pobre infraestructura en salud, debemos apostar por la responsabilidad compartida de la población y la autoridad sanitaria. El manejo responsable de la información por parte de los medios de comunicación y estimular a nuestras instituciones educativas en salud, tanto nacionales como locales, para aumentar con investigación el conocimiento que nos permita entender mejor a la enfermedad y poder afrontarla. El COVID no termina aquí. Tendremos que adaptarnos a las nuevas formas de presentación y a su variabilidad biológica que sabemos tienen los virus durante los próximos años.